Hola chicos, hoy estamos aquí en la World Roller Cup en Barcelona, en la ciudad con más. Mientras tanto los chiquillos van entrenando un poquito para mañana. Gran competición. La del nivelazo que tienen. Cosas así podemos ver hoy. Aquí en Montjuic. Mientras tanto dejaremos un poco que los artistas vayan ensayando un poquito esas piernas. Haciendo esos estupendos backflips. Les invito a que vengan aquí a Montjuic. A conocer un poquito el lugar. Bellísimo. Muchas gracias.